Muy buen día tengan todos ustedes, quiero agradecer profundamente la invitación a participar en este tercer evento colaborativo y bueno yo también debo reconocer que es gracias a la doctora Mireya Vázquez, que fue la anterior presidenta y que como una parte de avanzar en la capacitación y actualización de la infectología, pues es indispensable la orden de salud pública. También quiero agradecer al doctor Betancourt y decirles que en Cancún fue una presentación exitosa, porque finalmente nos visitaron de 32 países y creo que se llevaron el buen ejemplo de lo que México hace en cuestión del programa de vacunación, con esa iniciativa que tienen ustedes. También quiero comentarles que me siento muy honrado de estar aquí, al igual que el doctor José Sil Santos, porque aquí encuentro amigos y perdón, voy a mencionar al doctor Alfredo Ramos, que para mí es maestro en salud pública, él fue mi maestro cuando yo fui alumno de la carrera de medicina y además fue tutor de la tesis de licenciatura de mi esposa, junto con la doctora… se me fue el nombre de doctor, ahorita me acuerdo. La doctora Merino, y bueno él ha sido un impulsor en el estado muy importante de lo que es la materia en salud pública, la licenciatura en salud pública y el destino nos ha puesto para poder trabajar y colaborar con algunos proyectos académicos de la propia Universidad de Guadalajara, entonces es un escenario muy bonito para mí. Y aparte a la maestra Andrea Saldaña, yo creo que una excelente conferencia, no tenía el gusto de conocerla, pero también me da gusto poderlo ligar a esto que es reflexivo en parte de lo que usted hace en su trabajo. Quiero comentarles que decidí abrir con este video, compartirlo, pues a mí me separan aquí como 10 metros del agua y cuántas veces no abrimos una botella de agua que de por sí es cara, le damos dos, tres tragos y la dejamos. Y no sabemos qué destino puede tener, cuando realmente hay necesidades muy importantes en el mundo y no valoramos lo que tenemos. Entonces, todo esto va en relación a la parte que tenemos nosotros como actores en lo que tiene que ver la contaminación ambiental. Finalmente todos somos parte de este mundo y todos tenemos mucho que ver con esto. Parte de la plática que quiero dar, más que enseñarles, es invitarles a la reflexión porque vivimos en un mundo tan acelerado, como lo comentaban, que a veces pasamos por alto muchos detalles. Y estas imágenes, quiero también decirles que no son de León, Guanajuato, pero sí pudieran ser de mi ciudad, que es Guadalajara, en la periferia. Y si se repite en una gran ciudad, que nos jactamos de que es una gran ciudad como Guadalajara, no quisiera pensar que se repite en toda la República Mexicana y en todo el país y obviamente en muchas partes del mundo. Una parte importante es que justamente la OMS, y perdón porque algunas gráficas están tomadas de internet y por la resolución de las pantallas, muchas de las letras no se van a ver, pero creo que dicen más las imágenes que las palabras. Vivimos en un mundo insalubre y del cual nos vemos amenazados, como dicen, por cielo, mar y tierra. En todos lados tenemos amenazas para la salud pública y bueno, una parte muy importante es el número de funciones que hay en el mundo. La autora Margaret Thatcher obviamente dice que preocupa la contaminación, pero más preocupa la población que es más vulnerable, que es la población infantil y la población mayores de 65 años de edad. Es la autora Margaret Chan, perdón, yo ya quiero ser líder mundial de la OMS a una diplomática europea. También quiero recordarles que el niño en especial, por las características que tienen sus vías respiratorias, son más vulnerables a todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. Y hay muchas teorías, el por qué ahora hay tanto niño con problema respiratorio, con tanto problema de asma en el país y en el mundo. Le echan la culpa a los antibióticos, a la leche materna, hay algunos artículos muy controvertidos, pero creo que una gran parte sigue siendo la contaminación por muchas de las características que hay. La otra parte es que nosotros tenemos un acelerado crecimiento demográfico, esto es tratando de representar lo que pasa en mi ciudad, que es en Guadalajara, que tiene un impacto ambiental muy importante y que permanentemente vivimos una contaminación atmosférica, como lo voy a demostrar un poquito más adelante. El parque vehicular es muy importante, hay 52 millones de vehículos circulando en el país, entre los de transporte público, las motocicletas y los vehículos que cada uno de nosotros tenemos. Y que en ciudades como México, cuando hay un programa de hoy no circula, pues la gente que tuvo oportunidad de comprar vehículo, compró otro con otra numeración para poder circular. Y que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, pues bueno, aparte del parque vehicular, la generación de los contaminantes de la industria y de servicios y las características fisiológicas, meteorológicas hacen que tengamos esta amenaza latente. No sé si alguno de ustedes ha visto un video que circula de la generación de productos cárnicos a través de la Fundación Bill Gates, de cómo se ahorran millones de litros de agua produciendo una carne que es hecha de células madre. Y que yo no me imaginaría comiéndome una hamburguesa, pero que seguramente en 10 años lo vamos a tener que hacer, porque la escasez de agua es una parte muy importante en el mundo. Tres ciudades importantes conglomeran lo que es la contaminación en el país, por lo menos son las que se monitorean más. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. ¿Por qué? Obviamente por la población tan densa que tienen, la industria que hay, pero lo dijo muy bien y atinadamente la maestra. Guanajuato es una capital o una ciudad industrial y también genera lo propio. Hay algunos elementos que no pretendo ser una clase de bioquímica ni de química, pero el azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, bióxido de nitrógeno y el ozono, son partículas que se suspenden en el aire ambiental y que tenemos problemas para inhalarlas. Y que obviamente en las grandes ciudades hay el índice metropolitano de calidad del aire, los Imecas, lo cual marca la calidad del aire y marca la reacción que tendrían que tener las autoridades ambientales y de salud ante la contaminación, las cuales frecuentemente sale primero la Secretaría del Medio Ambiente antes que la Secretaría de Salud. Y otras veces sale primero la Secretaría de Educación para suspender clases en las zonas que están muy contaminadas y al último sale la propia Secretaría de Salud, parte que nosotros nos obliga como médicos también tomar conciencia al respecto de esta parte. Todos sabemos también la escala que hay, cuando la calidad del aire es buena, cuando es regular, cuando no es buena y las recomendaciones que tienen que haber para evitar hacer ejercicio e incluso salir a las escuelas o a nuestros propios centros de trabajo. Y aquí es donde viene la primera pregunta, ¿cuántos de nosotros nos levantamos para saber cuál es la calidad del aire que tenemos ese día? y si tenemos que tomar alguna medida. Y por el contrario, dicen, no vayan a hacer ejercicios al aire libre y los corredores, como el ejercicio crea adicción, nos guste o no, porque se libran endorfinas y nos sentimos muy bien, tenemos que salir a correr, nos olvidamos de todas estas partes. Bueno, lo más vulnerable definitivamente son los niños. Y por otra parte, cuando se comparan los niveles que dictamina la OMS para determinar la calidad del aire con el número de partículas suspendidas, materias de partículas suspendidas en el aire, pues vemos que México toma lo que le conviene y entonces los números que da la OMS como partículas que debería de haber, México por lo menos en la mayoría las duplica o las triplica para poder tomar la calidad del aire que tenemos. Entonces, ya de entrada, los porcentajes por encima de la recomendación de la OMS, pues vean ustedes, en algunas partículas, como partículas suspendidas, menores a 10 micrómetros, de ser la recomendación de la OMS en 50, México la tiene en 120, lo cual es el 240% más de lo que debería de haber. Entonces, nuestra calidad de aire de por sí ya está mal catalogada y eso hace que el ozono, justamente, tenga efectos sobre la disminución pulmonar, principalmente el monóxido de carbono, de acuerdo a la cantidad que haya circulando, pueden ser los daños que tengan vías respiratorias, que a continuación los voy a dar. El bióxido de azufre también y que combinarse con algunos otros elementos, pues produce esa irritación que sentimos en los ojos o en la garganta cuando nos exponemos a los contaminantes. Por otra parte, el bióxido de nitrógeno, que es cuatro veces también más tóxico que otros elementos, pues hace que tengamos dificultades en la percepción olfativa, molestias y dolores respiratorios, puede ser causante incluso de edema pulmonar y de muerte. Y lo que tiene que ver con las partículas suspendidas que se manifiestan como PM10, que debería de ser el criterio que debemos de tener y que de acuerdo a la particularidad que tienen las vías respiratorias de los niños son justamente las que ocasionan más daño, al igual que en las personas adultas. Y entre ellas, pues solamente comentarles algunas, que es la hiperplasia basal, disminución de células ciliadas, infiltración de células inflamatorias y una cascada inflamatoria que produce en todas las vías respiratorias. Hay hiperplasia de la epitelio y de células del músculo liso, fibrosis peribronquial, infiltrados inflamatorios de los bronquiolos y, entre otras cosas, hay apoptosis de las células del miocardio, motivo por el cual parte de lo que tenemos en el ambiente como contaminante, para no describir cada una de ellas, pues también tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Y eso hace que puedan disminuir nuestras capacidades si estamos laburando en un ambiente que tenga alguna contaminación con alguno de los elementos que mencioné en forma general. Hay inflamación cerebral, ruptura de los vasos sanguíneos, se ha relacionado también algunos de esos componentes con el desarrollo temprano de Alzheimer y Parkinson, ruptura de las barreras respiratorias y sulfatorias, como lo comenté, y deficiencias cognitivas, memoria fluida, auditiva y vestibulares, que también lo mencionaron en la conferencia anterior. Y la otra parte es, ustedes recordarán principalmente el plomo, los niveles de plomo tienen mucho que ver con la situación cognitiva y para el pediatra representa un reto importante cuando el niño tiene dolor abdominal crónico, que en algunas ocasiones lo único que está manifestando es que sus cifras de plomo cérico están elevadas y que pocas veces lo consideramos como diagnóstico diferencial. Entonces, si a esto le agregamos lo que sucede con las famosas inversiones térmicas que justo suceden con estos cambios climáticos, pues obviamente la concentración ambiental de todas las partículas que suelen ser dañinas para la salud se concentran más y tienen mucho mayor daño. Como otros fenómenos que todos lo conocemos como el fenómeno del niño, que también viene a hacer que haya ambientalmente estas alteraciones. Y ahora, pasando un poquito a la estadística, que es parte de lo que es llamar a la reflexión, es que cada año mueren 1.7 millones menores de cinco años de edad por causas relacionadas con el medio ambiente. Bueno, ya vimos gráficamente la del agua, 570 mil son por infecciones respiratorias, incluidas las neumonías, 360 mil son por diarrea, 270 mil por infecciones neoplásticas, incluidas los pacientes prematuros, son las enfermedades neonatales. En Jalisco hay un estudio muy interesante, tenemos una zona que se llama la zona de Miravalle, en donde se ha monitoreado en el Hospital Civil Nuevo los efectos congénitos al nacimiento y los trastornos neonatales respiratorios. Y está demostrado que se incrementan en las zonas de donde vienen las mujeres embarazadas, que tienen mayor contaminación ambiental. Miravalle es una zona industrial, pero es una zona donde principalmente era el vertedero de basura de toda la ciudad. Entonces, queda una parte importante ahí. 200 mil por lesiones accidentales, como quemaduras y ahogamiento, y 200 mil por paludismo, que la segunda parte de esta charla que va del doctor Ezil, va en función del cambio climático con las enfermedades infecciosas, las cuales verán. Todas estas gráficas, bueno, lo único que pretenden es mencionar que Latinoamérica es favorecido porque solamente se relacionan 800 mil muertes al año secundarias a esto, pero también vemos como en la desventaja en otros países, como en el África subsahariana, pues cobra 3.8 millones de muertes en todas las causas, en los niños menores de 5 años de edad. Y las principales 10 causas de muerte relacionadas con el medio ambiente, que ya las repasamos, pues también tienen que ver las afecciones del sistema nervioso central, cáncer y las afecciones que tienen que ver con afectaciones propiamente respiratorias y gastrointestinales que ya vimos adicionalmente. También decirles que el medio ambiente no solamente son esas tres partes, sino que hay contaminantes importantes, como lo vamos a ver a continuación, y que afectan a la población extrema, que es la población mayor, es de 65 años de edad, y cada año mueren 4.9 millones de personas mayores de 65 años de edad relacionadas con estos contaminantes, pero principalmente con el humo del tabaco, que esa es una parte importante. Hay algunos estudios, y traté de encontrar uno más nuevo, pero la verdad es que el que tiene Hacienda, el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, no me pareció nada confiable en relación a los gastos que hay, comparado con este que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el 2010 ellos desarrollan una calculadora para medir los impactos de la contaminación, porque es muy fácil decir lo que ocasiona, pero muy difícil traducirlo a los costos que tiene. Hacienda dice que más o menos se gastan alrededor de 60 millones anuales, lo cual a mí me parece muy poco. Sin embargo, este estudio del IMCO es un estudio el que tiene mayor monitoreo del país, y ellos mencionan principalmente en el impacto de la salud que hay alrededor de 5 mil 65 muertes relacionadas prematuramente por todas las causas que tienen que ver con la contaminación. 14 mil hospitalizaciones directamente relacionadas con la contaminación de las diversas modalidades que hay, y se derivan 818 mil consultas derivadas justamente de los motivos que pueden ser atribuibles a la contaminación en el país. Y en este estudio que es del 2010, lo menciono como tal, Mexicali resultó la ciudad más afectada del país. ¿Por qué razón? No sé, probablemente porque tienen un clima muy extremo, tienen temperaturas cuando hace calor hasta de 50 grados centígrados, utilizan aire acondicionado permanentemente, y una doctora que está allá compañera a nosotros dice que sí, efectivamente se puede freír un huevo en el cofre de un vehículo. Por otro lado, los altos costos a la contaminación que le impone a la sociedad son más o menos esta cantidad de millones de pesos. Como nunca la he visto junta en mi cartera, más que ahí, pues ustedes pueden ver la cantidad de millones de pesos, de miles de millones de pesos que tiene de impacto. Y muchos de ellos, vean ustedes, este impacto, como la mayor cobertura en el 2010 y hasta la fecha, en teoría la tiene el Seguro Social, pues son el 50 por ciento de los gastos en medicinas en el IMSS en el 2010. Ese es el impacto que tiene del gasto relacionado con enfermedades a la contaminación. La otra parte es que hay una publicación muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, en donde menciona las cinco principales causas de muerte en los niños. Y esta es una publicación muy interesante, está libre en internet para que la quiera bajar, son 360 páginas, en donde tiene este informe que se llama No contamines mi futuro. Y es justamente relacionado a todo lo que nosotros hacemos y el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a generaciones futuras. Yo también ahí me atrevo a decirles que hay una película donde hay un robot que se llamaba E, no sé si les tocó verla. Como yo tengo niños, pues me toca llevarlos a ver todas las películas, pero este robot era el encargado en el planeta de acomodar los restos de la basura. No sé si recuerdan. Bueno, era un robot muy interesante porque tenía razonamiento todavía de lo que había sido el mundo antes de cómo estaba en ese momento. Y en este informe dice que más de medio millón de niños mueren como consecuencia de infección respiratoria, principal de neumonías, por la contaminación en aire en espacios cerrados, en el interior y en el exterior. Esto haciendo relación a muchas de las formas que se utilizan para cocinar y muchos de los niños que están expuestos todavía al humo de tabaco. 361 mil niños al año fallecen a causa de enfermedades diarréicas debidas al acceso insuficiente de agua, como ya lo vimos ahí. Yo no me tomaría una agüita de Somalia, primero no sé si aguantaría correr un kilómetro así en la caminadora y luego tomarse el agua. 270 mil niños, que estos son los datos más duros, fallecen en el transcurso de los primeros meses posteriores al parto. Esa es una cifra que de veras invita a la reflexión, entre ellas obviamente la prematurez y que está relacionada también a los accesos de servicios públicos que tenga la mujer, en donde se desarrolla su embarazo y obviamente a la atención que pueda tener al momento del nacimiento. Y que se ha demostrado que si se mejora el saneamiento y la higiene y el acceso al agua, pues pudieran morir menos pequeños. 200 mil muertes por el paludismo, que no ahondaré mucho en eso porque es parte de la segunda parte de esta plática y la otra parte es que 200 mil niños mueren a causa de lesiones o traumatismos involuntarios relacionados con la contaminación. Fíjense cómo en una parte importante de la contaminación, pues nosotros pudiéramos pensar que las respiratorias, las gastrointestinales son las principales, pero ahí está el nuevo rol que tienen justamente en cáncer pulmonar, en los accidentes cerebrales y en las malformaciones o en los problemas cardiológicos que hay. Y obviamente publicaciones muy amplias y muy vastas explicando lo que tiene que ver el medio ambiente con el cáncer y el medio ambiente. Estas gráficas que… bueno, se alcanzan a ver algunas, el perfil de los usuarios, como decía usted, el celular, como lo dijo también el doctor Betancourt, no hay que olvidar ni el celular ni la cartera. Bueno, son 120 millones de personas que somos en el país, pues hay 105 líneas de teléfono celular. Esto no quiere decir que cada uno nos toque un celular, yo en casa tengo cinco, reniego cada mes que hay que pagarlos, pero finalmente, lamentablemente, lo hicimos una herramienta indispensable para muchas cosas, incluyendo la medicina y que se vuelve un dolor de cabeza y de muela para los pediatras, no sé si para el resto de los médicos, pero es un dolor de cabeza porque ahora, por lo menos yo en mi celular y no sé si el doctor Betancourt, tengo como 200 muestras de diferentes maneras de excremento de los niños y que la mamá pregunta, doctor, ¿será normal lo que evacuó? y también les platico que perdí una muy buena paciente o muy buenos clientes porque me mandaron una fotografía de unas lesiones que tenía por el pañal y me mandan la foto y entonces me dice, doctor, ¿qué será? y de esas veces se me ocurrió decir, bueno, ya me he dejado el WhatsApp por estar WhatsAppeando y le puse, pues para ese niño, ¿sí? Hasta ahorita no he vuelto a ver a la paciente ni a su niño tampoco. Exacto y también hay uno que circula que yo creo que lo reciben todos, dice, doctor, mi niño tiene fiebre y mucha tos, ¿qué será bueno que le dé? Entonces, el pediatra le contesta, dele 500 pesos y mándenmelo a consulta. Entonces, hay muchísimas cosas y bueno, está modificando la medicina, ¿no? Obviamente, digo, hay grandes avances, pues ahora monitorear a alguien que tiene un infarto o que está en curso de un infarto o que tiene cifras de su glucosa en la mano, pues obviamente ayuda la medicina. Pero los pediatras yo creo que sí nos ha quitado consulta y además de eso nos arriesgamos muchísimo a una demanda médica, ahí sí no hay quien nos defienda. Por otra parte, fíjense, los residuos eléctricos y electrónicos, el mal manejo, a nosotros nos tocó vivir por la edad que calculo que tenemos todos los que estamos aquí, puros menores de 18 años de edad, nos tocó conocer el primer celular que era un ladrillo así grandote y era muy notorio quien tenía un celular porque no lo podían esconder como ahora. Ahora cuando presentan los doctores el examen nacional tenemos casi que desvestirlos para ver si no traen un celular escondido, pero nos tocó ver toda esa parte y también nos está tocando ver el reciclado de los radios porque ahora eran modulares, ahora son iPhone y también nos tocó ver la extinción de las televisiones que ahora son puras digitales y si ustedes recuerdan cuando hubo esas campañas de recolección pues había televisores por todos lados. Yo en la esquina de la casa que hay un lote baldío enfrente al menos recuperé tres y las llevamos a los depósitos que hay, pero ese mal manejo de los residuos son bastante peligrosos y al igual que en las farmacias en Telcel y en algunos otros lugares donde venden teléfonos hay depósitos para que ahí dejemos los celulares, pero a veces no los dejamos porque dicen no, los van a reciclar y me lo van a volver a vender y ahí los tenemos, igual que las baterías que a veces no tenemos en cuenta y contaminan al menos, si mal no recuerdo, como por 500 años una batería. Entonces, entre el 2014 y el 2018 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incrementaron un 19% y alcanzarán los 50 millones de toneladas de residuos que tienen que ver con la contaminación ambiental, sobre todo en las cuestiones de tipo de los celulares y la contaminación que tiene que ver de lo que mucho desconocemos, porque es muy debatible si el tener un celular durante mucho tiempo ocasiona cáncer, principalmente se ha relacionado con los cánceres en el sistema nervioso central. Obviamente el cambio climático y asma que ya lo mencioné, pues obviamente hace que haya más niños asmáticos y que se van incrementando en la población en el país la tasa ha incrementado importantemente y se considera que de un 11 a un 14% actualmente los niños tienen asma relacionados con este cambio climático y algunos otros factores ambientales. Y en relación al agua, no tengo mucho que decir, todos conocemos por internet la famosa isla del plástico flotante, la cual sigue creciendo por todos los desechos, justamente lo que tiene que ver con los envases que nosotros a veces abusamos y con algunos recipientes en los cuales nos tomamos cómodamente el café cuando vamos a una fiesta, a una reunión, o que nos llevamos la caminera cuando vamos a una reunión. Pónmelo en un vaso desechable y esos vasos desechables ampliamente contaminantes. Y obviamente, pues no es solamente la contaminación, muchas veces ellos son nichos justamente de bacterias que ocasionan los trastornos gastrointestinales y que en algunas ocasiones, si no se debería utilizar terapia antibiótica, damos un antibiótico y favorecemos adicionalmente como extra las resistencias bacterianas para algunas patologías. Y miren, para finalizar esta parte, en el internet hay ocho mapas muy recomendables que reflejan en tiempo real la contaminación. Y entonces, el domingo que me pedían que mandaran la plática, estaba yo muy entretido con eso y no la mandé, por eso es que hasta hoy la traje. Pero vean lo que pasó, hay una página que aquí se queda la presentación, se llama el índice de calidad del aire y es una página que tiene China, pero para sorpresa el mapeo es mundial. No es nada raro, a lo mejor mapean qué tantas manufacturas tenemos en el mundo y pues casi todo es chino. Entonces, monitorean ahí esa parte y permiten que uno ponga con la flechita el lugar que queremos ver. Entonces, yo dije, bueno, estoy en Guadalajara, mi colonia es la que tiene, no se alcanza a ver, pero sí se alcanza a ver el nivel de contaminación que tenía a las 12 de la noche, 114. Entonces, si en ese momento me mandan a Loxo a comprar algo que falta, pues yo digo que no porque la calidad del aire es mala y puedo enfermarme. Además que ya le ando llegando a los 60 años y ya estoy en una población de riesgo, aunque ya me vacuné contra influenza. Y luego, también vi la de un sitio turístico que les encanta ir, a nosotros nos encanta ir los fines de semana, llevamos a quien nos visita y queremos mucho y además es un nicho donde van los americanos a comprar recuerdos de la cultura tapatía. 160 la calidad de aire a las 12 de la noche. Eso es lo que pasa y entonces dice uno, caray, si yo checara lo que está pasando, pues tendría que tomar algunas medidas y como médico tendría que recomendar que mis pacientes hicieran algo al respecto. y entonces dije, bueno, voy a estar en León el día viernes, claro, este es el domingo, voy a ver a qué me atengo, pues 40 muy bien la cuestión del aire. Hoy en la mañana no lo alcancé a revisar, pero seguramente con el frío que está haciendo y todo lo demás y como se veía la entrada a León, estamos un poquito arriba de esto, pero se los recomiendo porque esto pudiera ayudarnos a tomar decisiones de qué hacer con la contaminación. Y esto no me detengo, son nueve recomendaciones que a lo largo de la charla les comenté en lo que contribuimos a la contaminación y por lo que hay que hacer para no contaminar. Aquí termina la primera parte, le voy a hacer la palabra al doctor José Sil Santos para que nos hable ahora sí muy directamente y en particular de las enfermedades infecciosas que están directamente relacionadas con la contaminación ambiental. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias a todos los asistentes. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Aprovecho el uso del micrófono para dar un agradecimiento al comité organizador de este magnífico evento. Al parecer hay unos resultados excelentes por parte de ustedes. Otro agradecimiento muy especial para el doctor Antonio Lóevanos y también para la doctora Nereida que por aquí debe de estar. un saludo para la doctora epidemióloga de Tepic que fue parte de mi formación como residente. Entonces, es muy grato estar aquí en esta ciudad. Vamos a dar continuidad a lo que el doctor Lóevanos comentaba, específicamente de lo de la contaminación y todo el impacto que surge en la salud y en la enfermedad. Dentro de los objetivos que tenemos en la charla es hablar un poco de la historia, los ciclos de transmisión de las enfermedades infecciosas, cómo repercute a nivel de la salud y el estado actual en el que nos encontramos, además de cómo serán las perspectivas en un propio futuro y de qué manera está repercutiendo significativamente el cambio climático. Esto no es nuevo, esto continúa siendo un fenómeno emergente que lamentablemente cobra un impacto de salud bastante importante. Las poblaciones con mayor susceptibilidad corren riesgo de que el efecto del efecto invernadero, principalmente la producción de gases, genera una enfermedad o un impacto en cuestión de salud. Entonces, esto en los países que se encuentran en vías de desarrollo desencadenará enfermedades infecciosas que más adelante vamos a comentar. Desde la antigüedad a finales del siglo de 1900, perdón, a finales de los años 1900, se considera que los aristócratas romanos ya visualizaban que existían algunos cambios específicamente en la salud, en determinados momentos de la vida, en determinadas etapas del año, por ejemplo, en las etapas de verano se desarrollaba mayor incidencia de los casos de malaria, ellos tenían que desplazarse hacia las zonas donde existía mayor frío, a las zonas de las colinas donde ellos lograban evadir por completo lo que es la transmisión de las enfermedades. De igual forma, en las regiones asiáticas también se consideraba o se visualizaba algunos grandes cambios, por ejemplo, en el incremento de las enfermedades infecciosas como diarreas y ellos lograron realizar algunas estrategias, por ejemplo, condimentaban de más la comida con curry específicamente para poder evadir los mecanismos de transmisión de enfermedades gastrointestinales. A raíz del tiempo, conforme fueron pasando los años, el incremento en lo que es la precipitación, las sequías, las inundaciones, los cambios climáticos que se han desarrollado a través de la historia, provocaron una enfermedad o un impacto en todas las enfermedades infecciosas. No se tenía con antigüedad un conocimiento amplio sobre la forma en la que repercutían estas enfermedades. A partir del año 2010 podemos encontrar específicamente en la literatura grandes informaciones, reportes a nivel Latinoamérica y el mundo sobre cada uno de los países, qué es lo que ellos están reportando y cuáles son sus principales enfermedades. Pero esto es algo que se viene manejando desde la antigüedad, desde finales del siglo XIX. Si ponemos en comparación la producción que se emite de gases en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, que es una gran potencia mundial, que produce gran cantidad de gases comparados, por ejemplo, con China, es siete veces mayor el incremento en la producción gaseosa y por lo tanto el efecto invernadero va a condicionar estas enfermedades como el doctor comentaba, tanto enfermedades de vías respiratorias, gastrointestinales, el exceso de lluvias también va a provocar algún tipo de situación que más adelante comentaremos como las enfermedades transmitidas por vectores. Pero, ¿cómo es que se lleva a cabo la transmisión de estas enfermedades? Como todos sabemos, existen enfermedades transmitidas por animales, que es la zoonosis y la antroponosis, que son enfermedades de transmisión exclusivamente en los humanos. Del lado izquierdo podemos apreciar que la transmisión directa entre hombre y hombre no requiere de ningún vector. Hay enfermedades como el VIH y la tuberculosis solamente por el contacto directo entre persona a persona pueden transferirse. En la transmisión indirecta encontramos que los vectores como dengue, virus, zika, chikungunya, entre otras, van a tener un impacto significativo. Dentro de la zoonosis también hay transmisión directa o indirecta. En las indirectas podemos encontrar que nada más, por ejemplo, por mencionar rabia, el contacto de un animal enfermo hacia un hombre puede transmitir o ser el mecanismo de transferencia. En cambio, en cuanto a los animales, al transferirse al hombre a través de un vector, podemos encontrar enfermedades como enfermedad de Lyme o incluso la peste bubónica. En esta gráfica o en este cuadro podemos apreciar cuáles son los principales cambios ambientales que ya se mencionaban en anterioridad y, por ejemplo, podemos recalcar que la malaria y el dengue serán las enfermedades que en un futuro, incluso en este momento, están condicionando mayores problemas de salud pública. Todo esto asociado al cambio climático que se va generando, el exceso de humedad, el exceso de calor ambiental, esto provocará incremento en las estadísticas y en la morbi-mortalidad de cada una de ellas. Según las estadísticas, se prevé que para el año entre 2030 y 2050, este cambio climático incrementará la casuística de mortalidad, específicamente se atribuirán aproximadamente 250 mil muertes adicionales a lo que ya conocemos, las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades de otro tipo o otro tipo de enfermedades infecciosas asociadas al cambio climático, adicionaremos 250 mil defunciones. De estas, la principal será la desnutrición infantil. Como ya sabemos, en la región africana tenemos un gran impacto en cuanto a la desnutrición infantil y entonces ellos serán las poblaciones más vulnerables y se atribuirán, según las estadísticas de probabilidad, aproximadamente 95 mil causas por desnutrición infantil. Los costos, como ya sabemos, son relativamente altos, se sitúan aproximadamente entre 2 mil y 4 mil millones de dólares desde este momento hasta lo que es el 2030. No lo digo yo, no lo dice la Organización Mundial de la Salud, algunas revistas de alto impacto también lo han publicado a través de sus estudios, por ejemplo, este es el Lancet, donde dice que la principal amenaza global para la salud en el siglo actual es el cambio climático. Entonces, esto estará en bastante tendencia de aquí en adelante para que tomemos en cuenta. El efecto del cambio climático tiene dos tipos de efectos nocivos, tanto directos como indirectos. Dentro de los directos vamos a mencionar que el aumento o las temperaturas extremas, es decir, tanto altas como bajas, incrementarán la morbi-mortalidad debido al estrés térmico que previamente se comentaba, la adquisición de enfermedades de vías respiratorias, neumonías, bronquitis, asociado a polución y todos estos desencadenantes incrementará la casuística de las enfermedades de vías respiratorias. Sabemos en la actualidad que los pacientes, por ejemplo, en las grandes ciudades como se mencionaba, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, las grandes olas de contaminación ambiental incrementan el número de casos. Nosotros en nuestra práctica privada vemos que el 80 por ciento de los niños que manifiestan gripe y tos, el responsable es el cambio climático, son pacientes que deben de tener una predisposición ambiental o más bien genética para el desarrollo de alergias. También, los fenómenos meteorológicos extremos que en la actualidad estamos considerando que existen cambios climáticos, el incremento en la cantidad de huracanes, de sismos, temblores, incrementa el riesgo de enfermedades diarreicas y el riesgo de malnutrición. Dentro de los efectos indirectos, tenemos que los mecanismos por el cual se transfieren enfermedades como agua por agua y alimentos, existe actualmente el incremento en las enfermedades diarreicas agudas. De esto, podemos apreciar que en el boletín epidemiológico para la semana pasada, las enfermedades a nivel México se han incrementado con respecto al 2016. En la actualidad llevamos por lo menos más de cinco millones de casos nuevos reportados sin discriminar cuál es la etiología de la enfermedad gastrointestinal, a diferencia del 2016 que se estimaba que era un cálculo entre cuatro millones doscientos ochenta y dos mil casos de enfermedades infecciosas intestinales. De igual forma, hepatitis A también es uno de las enfermedades que es transmitida por agua y alimentos que tienen condiciones de salud o condiciones insalubres. Hepatitis vírica también cobra un impacto y recientemente podemos apreciar casos de leptospirosis asociado a la transmisión por el agua. Lo que estamos viviendo en Puerto Rico a raíz de lo que es el huracán María ha incrementado el número de casos, de hecho se lanzó una alerta epidemiológica sobre este caso. Se han detectado para este momento en el huracán que nosotros recordamos que fue el 20 de septiembre, si más no recuerdo por ahí por esas fechas del presente año, se ha documentado una alerta epidemiológica donde han instaurado casos de leptospirosis confirmada ya a través de la transmisión del agua. Son pacientes que bebieron agua de ríos y que no estaban en las mejores condiciones y ha cobrado muertes, cuatro muertes hasta el momento, pero también hay algunos casos probables, hasta 120 casos probables se han documentado en este momento. Ahora, ¿qué es de las enfermedades transmitidas por vector? Lamentablemente, estos cambios han incrementado la casuística, el dengue, el virus de zika, el virus de chikungunya, leishmaniasis y paludismo, haciendo un especial énfasis sobre dengue y paludismo, serán las enfermedades que hasta el momento continúan vigentes y se consideran enfermedades reemergentes y incluso para el 2030, 2050 y 2080, estas enfermedades incluso cobrarán un mayor impacto. Entonces, sí es importante que conozcamos un poco el panorama de estas enfermedades, no dejando por detrás la encefalitis de San Luis y la fiebre del Nilo del Occidente, que también se consideran enfermedades transmitidas por los propios vectores. Pero bueno, ¿qué tenemos acerca del dengue? Lamentablemente, el dengue ha incrementado su casuística, quisiéramos poder lograr todas las herramientas dispensables para poder disminuir esto. Lamentablemente, el mosquito es el que ha logrado modificarse, a raíz de lo que es el cambio climático y todas estas afectaciones que ha tenido, el virus del dengue y el mosquito se ha fortalecido. Con anterioridad, sabíamos que el mosquito no podía modificar su metabolismo, en este momento el metabolismo del dengue ha cambiado, perdón, del mosquito transmisor del virus dengue ha cambiado, no sólo el metabolismo, también se ha cortado su ciclo de transmisión, su ovogenicidad también ha modificado, la altitud, la localización geográfica, la deforestación, el exceso de humedad, todos estos condicionantes han agravado y han incrementado la casuística de las enfermedades transmitidas por vectores. Se sabía que los mosquitos no volaban por arriba de mil quinientos metros de altura, hoy en la actualidad algunos países, por ejemplo, Sudamérica, reportan que sus mosquitos alcanzan unas altitudes por arriba de tres mil quinientos metros, lo cual es muy alarmante, porque esto ha modificado a raíz del cambio climático. La temperatura a la cual sobreviven también los mosquitos es muy importante, también la longevidad que tiene esto. Entonces, gracias a esto y con el advenimiento de, por ejemplo, algunas otras disciplinas, como por ejemplo los entomólogos, podemos estudiar un poquito más de lo que son los ciclos de transmisión de este tipo de enfermedades. Recordando específicamente que el dengue es transmitida por un vector, ya todos lo conocemos ampliamente, Aedes aegypti y Aedes albopictus de la familia Flavoviridae y que contiene cuatro serotipos con sus proteínas que claramente también conocemos, proteínas de membrana y sus proteínas no estructurales como NS1, como la de mayor impacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Según la Organización Panamericana de la Salud o la OPS, la incidencia ha incrementado significativamente. En esta imagen podemos apreciar claramente en un retrospectivo desde 1980 hasta el año 2014 ¿cómo ha incrementado el índice de casos? Podemos centralizarnos en México específicamente. En México la incidencia se había mantenido hasta el año 2009 con menos de 50 casos por 100 mil habitantes. Lamentablemente en el 2010 al 2014 subimos de escalón. Ahora la incidencia actual es entre 50 y 100 casos por cada 100 mil habitantes. Entonces, sí es muy importante esto, podemos apreciar claramente en la parte inferior. En los últimos años se ha incrementado la casuística y el número de incidencia para lo que es Brasil y Bolivia, donde representan más de 200 mil casos por 100 mil habitantes, lo cual continúa siendo alarmante. Con el advenimiento de la vacuna esperemos que podamos disminuir estas incidencias. Este es un compendio de una tablita que es de la Organización Panamericana de la Salud. De igual forma, donde se establece que el contacto con dengue, el número total es de 483 mil 208 casos entre dengue clásico y dengue no grave. Las muertes han incrementado, 253 muertes y una letalidad de 0.052. Su incidencia se ha mantenido estable durante los últimos años. Pero, ¿qué es lo que pasa en México? Esta tabla me gustó bastante, donde podemos apreciar cómo el cambio climático ha favorecido el desarrollo de esta enfermedad en específico. Podemos apreciar que entre el 2000 y el 2014 hasta el 2011, perdón, el incremento es significativo. En la línea punteada con color morado son los casos probables y los casos confirmados es en la línea verde. Entonces, sí podemos ver cómo ha incrementado a través del tiempo hasta el 2007 y de repente tiene sus descensos, pero continúa siendo un problema de salud pública a nivel global, no solamente en México. Y esta es la casuística actual para la semana pasada, igual reportado por la red SINAVE del control y la vigilancia del dengue para el 2017, afortunadamente ha disminuido comparado con la semana del 2016, en la semana equivalente ha disminuido aproximadamente 2 mil 400 casos, entonces es muy importante. En el mapa podemos apreciar la distribución de los serotipos y cuáles son los estados de la república que contienen mayor cantidad de índice de casos. Lamentablemente Guanajuato es el que ocupa el número uno en este momento en la casuística de dengue. Y bueno, no dejando atrás otro tipo de enfermedades transmitidas por vectores es el paludismo. Lamentablemente paludismo cobra una incidencia demasiado alta, se ha tratado de buscar herramientas que fortalezcan el diagnóstico, el tratamiento y el descenso significativo de estas enfermedades, pero es a partir de la Organización Mundial de la Salud que se ha comunicado que pudieran realizarse algunas estrategias buscando algunos modelos específicos que logren disminuir la incidencia, la mortalidad e incluso el número de casos y países afectados por esta enfermedad. Lamentablemente cobra muchas vidas a nivel global, predominantemente en los niños menores de cinco años de edad, como bien comentaba el doctor Lóevanos. También sabemos que es una enfermedad transmitida por mosquitos infectados por el género anófeles y hasta el 2015 se continúa transmitiendo en 91 países. Para el año 2010 se consideraba que 108 países eran afectados por paludismo, afortunadamente en los últimos cinco años se ha disminuido discretamente, pero las regiones más susceptibles al paludismo son las regiones africanas donde se concentra aproximadamente el 90 por ciento de todos los casos a nivel global, específicamente en menores de cinco años de edad. Entonces, esta incidencia en estos últimos años se ha reducido hasta un 21 por ciento a escala mundial y mientras que la tasa de mortalidad en las poblaciones que mayor riesgo tiene, que es los menores de cinco años de edad, se ha disminuido hasta un 35 por ciento. Este es un mapa donde se especifica según el informe mundial sobre el paludismo de la OMS para el año 2016, podemos esclarecer que México continúa siendo un país endémico de paludismo y toda la región africana que sabemos que es la que mayor concentra la incidencia. Esto es lo que publica y que me parece muy importante que tomemos en consideración sobre la malaria, representará un reto incluso para durante los futuros años en el 2080 se prevé que tenga un estimado muy, muy alto, se espera que se tripliquen incluso las cantidades a diferencia de lo que la Organización Mundial de la Salud trata por hacer de disminuir esta incidencia. Se prevé que para el 2030 sea la meta donde tratemos de erradicar el paludismo, sin embargo, pues creo que es una meta que va a ser muy difícil si no se logra hacer una conjunción entre los diferentes equipos multidisciplinarios de salud pública, los médicos, las personas que tienen contacto con pacientes con malaria. Entonces, la meta para el 2030 es reducir específicamente por lo menos al 90% la mortalidad y la incidencia y que los países afectados sean mucho menos que en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Organización Mundial aparte de estas estrategias de contacto, las estrategias de cuidado? El buscar implementar el desarrollo de una nueva vacuna, una vacuna que confiera protección contra la malaria y disminuya drásticamente las incidencias de esta enfermedad. Afortunadamente, ya hay una vacuna creada, una vacuna que ya está disponible, pero no ha sido aprobada del todo por la Organización Mundial de la Salud, denominada Mosquiritz y esta es su composición prácticamente, se llama RTS con sus siguientes letras y es una composición recombinante con un antígeno de superficie de la hepatitis B que es muy similar, que se incorpora a una proporción de lo que es el plasmodium falciparum y que se está coadyuvado con liposomas. Entonces, esta combinación es la que ya está disponible, ya se tiene la marca comercial y todo, incluso fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos en los menores de 16 meses de edad para el 2015. Lamentablemente, la OMS no lo ha podido apreciar. En el 2015 se hizo una publicación específicamente sobre la efectividad de esta vacuna que ya fue aprobada en los niños donde mayor predisposición hay para malaria que es en África. Un muestreo de aproximadamente 15 mil pacientes en todos los menores de 16 meses logró demostrar que la incidencia de malaria disminuía considerablemente con la administración incluso de una sola vacuna. También se hizo la prueba piloto de aplicar un segundo refuerzo donde no hubo una diferencia significativa. ¿Cuál fue el único efecto secundario que lograron evidenciar estos investigadores? Que los pacientes que les aplicabas la vacuna posterior a las dos semanas de la misma aplicación detectaban meningitis. Entonces, por lo tanto, no ha sido del todo comprobada la efectividad y eficacia de esta vacuna. Sin embargo, la incidencia sí disminuyó considerablemente a más de la mitad de los casos. Predominantemente en los niños menores de 12 meses, esto se logró a raíz del advenimiento de esta vacuna, lo cual se considera que será una herramienta futura y de gran utilidad y que esperemos que muy pronto sea disponible de manera comercial. ¿Cuál es la realidad que tenemos con el impacto del medio ambiente? Como todos sabemos, los huracanes han incrementado. Recientemente el huracán María, el huracán Irma azotó las costas de todo lo que es la región de la Florida y lo que es Puerto Rico. Lamentablemente ya comentábamos lo de la alerta epidemiológica de Puerto Rico y los casos de electospirosis y también lo que comentábamos sobre el sismo del reciente septiembre en la Ciudad de México, donde afortunadamente se lograron realizar algunas estrategias por medio de las organizaciones encargadas de salud pública para lograr detener y prevenir en un futuro la siguiente aparición de enfermedades infecciosas. ¿Hacia dónde vamos? Este es un estudio muy interesante que se publicó en la revista latinoamericana de patología clínica para el 2016, donde estima aproximadamente cuál va a ser la extensión y la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores y agua, donde calcula cuál será el porcentaje o la cantidad de personas que estarán en riesgo para el año 2050. Lamentablemente continuamos viendo que dengue y malaria son las enfermedades que mayor impacto tendrán en la población en general, entre dos mil doscientos y dos mil quinientos millones de personas van a estar en riesgo, lo cual es una condición sumamente alarmante y que tenemos que establecer y trabajar en algunas herramientas o algunas estrategias para que podamos modificar este cambio. Las enfermedades también transmitidas por algunos parásitos cobrarán impacto, aunque en menor proporción. Y bueno, dentro de las conclusiones tenemos que continúa el cambio climático favoreciendo la aparición de nuevos nichos ecológicos y posibles focos de dispersión dentro de las enfermedades infecciosas emergentes. Faltará desarrollar algunos sistemas de vigilancia y de predicción específicamente. Solo por comentarlo, para el 2005 la Organización Mundial de la Salud creó o ideó básicamente un programa en el cual complementa lo que son los cálculos geográficos y cálculos matemáticos para estimar cuál será el impacto de las enfermedades infecciosas, predominantemente en las enfermedades transmitidas por vector, en las cuales podrá identificar, por ejemplo, cálculos en cuanto a la picadura del mosquito, cuál será la tasa de esa picadura, cuál es la tasa de la reproducción, pero bueno, hay una área específica que es la entomología que se encarga de este tipo de situaciones. Debemos de conocer las propiedades evolutivas de los microorganismos patógenos, justamente por los entomólogos y esta frase que dice la emergencia y la reemergencia de enfermedades vectoriales sonóticas en numerosas regiones del planeta constituye un claro ejemplo de la asociación entre el cambio climático y sus efectos sobre la salud humana. Podemos esclarecer que el impacto que tiene el cambio climático, el aumento del calor, las precipitaciones y todas las condiciones que hemos estado notificando en el transcurso de esta hora repercutirá de manera muy significativa en la salud y el bienestar de la población. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos